Nadie quiere trabajar con Laura Bozzo, te lo cuento. A través del periódico Heraldo nos enteramos que a Laura Bozzo le huyen en Televisa. A través de una columna, textualmente dicen que entre esta semana y la otra será el llamado para la grabación de un piloto. El tema es que nadie quiere trabajar con Laura. Según hablaron con una integrante de la producción y platicó que tenían un tema preocupante, pues la gente evita a toda costa laborar con la peruana. Su carácter, déspota y grosero y prepotente, así lo califican dentro de Televisa, ha hecho que le tengan miedo. Siempre habrá quien acepte por la necesidad de comer, pero la mayoría que ha trabajado con ella sale corriendo. Bueno, ahora veremos qué sucede con el regreso de Laura Bozzo. Sobre todo, pues porque Laura siempre ha tenido problemas hasta con Galilea Montijo. La verdad es que sí es bastante controversial, pero pues bueno, está de regreso. ¿Qué tal? ¿Tú trabajarías con Laura Bozzo? ¿Crees que le hacen mala fama o que sí tiene un carácter de los mil demonios? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales, estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Al final de este video te dejo dos videos de telenovelas del pasado, que fue de sus actores, te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!